Muchas gracias, señor Presidente. Buenas noches a todos. Hoy me quiero referir a tema tratado con los vecinos del barrio La Palma. Ellos solicitan la limpieza de la cañada que nace en el Abasto Viejo y desagua en el río Xi, atravesando toda la ciudad. Se solicita la limpieza porque ahí se ven en esas fotos las condiciones que se encuentra esa cañada. Es un verdadero bosque y a su vez facilitaría el desagüe de dicha cañada. Los mismos vecinos solicitan el continuado de una vereda que iría desde el puentecito de madera hasta calle Maciel, ya que se les hace muy dificultoso transitar a los peatones en esa zona. Y esos mismos vecinos, un grupito de viviendas que hay allí, no, esas fotos no son. Allí un grupo de vecinos que se encuentran en esa zona, piden la colocación de una lomada o una... Ahí está, esa es la vereda que ellos piden, desde el puentecito hasta Maciel. Y luego los vecinos, ahí en esa zona, piden una lomada o una cebra, ahí enfrente a la calle Juan Día, ya que ellos para salir a los comercios y hacer sus salidas habituales, tienen que cruzar la calle y el tránsito ahí lo hacen a alta velocidad. Luego, el otro tema es de los vecinos de la cooperativa de vivienda por ayuda mutua covitud. Solicitan la colocación del cordón cuneta en la calle Ricardo Álvarez. Es solo ese tramo que está en esas viviendas nuevas, ahí desde la cerca hasta el fondo, es lo que ellos solicitan, ese cordón cuneta. Y a su vez, la continuación del alumbrado público. También piden la mejora de los servicios de internet. Todo lo solicitan los vecinos de esa nueva cooperativa. También allí en recorrida por la calle Francisco Paladino, entre Ricardo Álvarez y Luis Lombard, la calle está... No, esa no es. La calle está en muy mal estado. Y allí hay personas de avanzada edad que se les hace muy dificultosa la salida. Y si es posible, la Intendencia comunica, abre la calle que va desde Lombard hasta Echichuri. No, esas no son las fotos. Y si pueden abrir, la calle que se hizo a continuación Paladino, queda con el estadio 14 de octubre. Que ellos dicen que sería una salida muy importante que tendrían, que se les acortaría mucho el camino para llegar al centro más rápido. Y por último, los vecinos de calle Joaquín Suárez, entre Morquio y Núñez Col, agradecen la intervención de OCE por la reparación, es así, por la reparación del saneamiento, debido a la alta contaminación y a los malos olores. La verdad que sí, que es un ataque a la salud importante, por lo que vemos ahí en las fotos. Y por último, quería hacer notar que los vecinos y los que transitamos por ruta 42, desde el empalme de la 19 hasta La Paloma, tenemos diferencias. No sé por qué, desde el empalme de la 19 a Blanquillo, se nos hace un tratamiento y un acondicionamiento de la carpeta fáltica con un material, que los días de lluvia y solo el transitar de los vehículos lo sacan. Y desde el puente de San José de Las Cañas hasta La Paloma, es con otro tratado. Quiero que mis palabras pasen al Ejecutivo y a la Comisión de Obra, que se revea esto y si el Departamento de Obra está sabiendo de esto que está pasando en la ruta. Y a su vez las otras palabras quiero que pasen al Ejecutivo Departamental, a OCE y a Antel. Muchas gracias, señor Presidente.